En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día nublado y se esperan chubascos en las próximas horas con una mínima de 10 y una máxima de 16 grados. Para este jueves se espera un día con nubosidad parcial variando despejado con una mínima de 11 grados y una máxima de 18. Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día nublado con una mínima de 8 y una máxima de 15 grados. Este jueves se esperan un día nublado y chubascos en la madrugada variando escasa nubosidad con 8 grados de mínima y una máxima de 20. Lima Chayolmue tuvieron un día nublado con una mínima de 10 grados y una máxima de 15. Para este jueves se esperan un día nublado y chubascos en la madrugada variando escasa nubosidad con una mínima de 8 grados y una máxima de 15. Quillota y La Calera tuvieron un día nublado con una mínima de 10 grados y una máxima de 15. Este jueves se esperan un día nublado y chubascos en la madrugada variando escasa nubosidad con una mínima de 11 grados y una máxima de 19. San Felipe y Los Andes tuvieron un día nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 21. Para este jueves estas comunas tendrán un día nublado y chubascos variando escasa nubosidad con una mínima de 9 grados y una máxima de 21. En Santiago tuvieron un día nublado con una mínima de 11 grados y una máxima de 17. Este jueves se esperan un día nublado y chubascos en la madrugada variando escasa nubosidad con una mínima de 11 y una máxima de 19 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento de mañana es de 21.619 pesos, la UTM 37.870 pesos y el dólar 472 pesos. Unidad de fomento de mañana.